Inter comenzó en septiembre de 2020 el plan de mejoras progresivas para hacer mantenimiento a las redes y devolverlas a su estado original, lo que optimiza la calidad de los servicios. En este proceso estamos aumentando el ancho de banda que está disponible para los servicios de Internet en cada zona e igualmente trabajando en respaldar la infraestructura eléctrica de manera que haya continuidad de servicio, aunque haya fallas del suministro eléctrico en la zona y de esta manera los usuarios puedan recibir una mejor calidad de servicio por parte de Inter. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de Inter, Marco Batista, expresa con satisfacción que para el primer semestre de 2021 la compañía superó la cifra de 700.000 hogares beneficiados. El plan de mejoras progresivas cubre el 100% de las zonas donde hay cobertura de red de Inter. Eso son aproximadamente 1.800.000 hogares en unas 30 ciudades en todo el país y la intención es al culminar estos 18 meses haber cubierto todos y cada uno de esos hogares para llevar estas mejoras en la calidad de servicio tanto de televisión, de Internet y de telefonía. A la par del trabajo de la adecuación de redes, el personal técnico también ofrece solución a los usuarios que reportan casos domiciliarios. Todos los recursos percibidos por facturación se reinvierten en el plan de mejoras progresivas de Inter.